y oportuna en Agenda al Día punto net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. Agenda al Día punto net. Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad. En Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, la voz del norte, o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En Agenda al Día punto net, un minuto de bendición con el pastor Daniel. Muy buenos días a todos, reciban bendiciones, compartimos la palabra escrita en Filipenses capítulo uno, versículo veintisiete. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El comportamiento del ser humano es indispensable para lograr las metas propuestas. Todo lo que se emprende sin disciplina, se pierde. Oportunidades de avanzar lejos y llegar muy alto. A veces nos rodeamos de personas que lejos de permitirnos prosperar, detienen nuestro caminar. Así pasa en el evangelio. Si usted desea que Jesucristo le permita avanzar para lograr el propósito que sólo Dios tiene para usted, avance de la mano de Dios. No permita que nada lo distraiga. Aliméntese de la palabra y viva cada día para conocer a Cristo. Esa disciplina le hará llegar muy lejos, más alto que todos los demás, y será el primero en lograr sus sueños y ver sus metas cumplidas. Dios les bendiga. Ocho y cuatro minutos de la mañana damos cordial saludo y la bienvenida a todos los oyentes y televidentes de agendaldía.net que nos acompañan a través de la mil cuarenta M la intercontinental voz del norte. Hoy lunes diecisiete de diciembre del año dos mil dieciocho saludamos a Elia Gerardo Gómez Omaña. Todos los días nos abre a esta hora las puertas, nos prende los radios, nos hace llegar a las clínicas, a las cárceles, por todas las calles donde nos escucha la gente de bien y aquellos que también les gusta llevarse el erario público. Frey Colmenares en la parte de Facebook Live, acá en la mesa de trabajo, Carolina Ias, Armando Arizmendi, Gualdrón y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Muchachos, jóvenes, viejos, buenos días, Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio César, ya lo extrañamos, ¿no? Armando, acá en la mesa de trabajo, a todos los oyentes y a quienes nos ven a través de este Facebook Live de la voz del norte también, pues de Agenda al Día, que nos sigan, que nos compartan la invitación, todos los días que les hago es sigan Agenda al Día, tanto en Facebook como en Instagram. Armando, ¿cómo está Lebu? Muy buenos días, señor director Julio César, a Carolina, a Elías, a nuestro amigo Freddy también, Colmenares, y a toda nuestra amable audiencia, pues bien, tranquilo, aquí listo para las noticias, y lo veo bien rosadito, no es que duró como ocho días. Estuvimos en Pamplona. Y le tumbaron la estantería, todo, fue a recibir noticias que no. Todo, nos fuimos a Pamplona, eh, quiero pues, eh, agradecerle de antemano al señor rector de la Universidad de Pamplona, Ibaldo Torres Chávez, por todas las atenciones allí en la ciudad Mitrada, gracias señor rector, eh, estuvimos en la fiesta que organizó la Universidad de Pamplona, aprovechamos al desorden que está dando en la ciudad, y nos invitaron, nos invitaron a esta excelente fiesta que organizó la Universidad con el personal administrativo, sindicato, trabajadores, todos los funcionarios administrativos, muy buena la fiesta, muy buena la fiesta, muy bien organizada, y hasta ahí les puedo contar. Sí, porque no trajo nada, ¿no, Armando? No, es que yo no, yo no fui a traer mercados, en abasto que haya, abajo, yendo hacia la vía del aeropuerto. Y paso por ahí todos los días. Arrechísimo para encargar, sí, bueno. Sí, sí, sí. Lo mismo que, la plata que me dieron, lo mismo les traje, toda la plata que me dieron. La ancheta. Va el tema, la revocatoria, la verdad, quiero decir, quiere, quise reunirme con la gente de la revocatoria, me dejaron esperando, especialmente el concejal Calixto Gelbes, tengo que decirlo, mejor esperando, pero estuve manejando el tema dentro de la comunidad, y no veo, pero es mi opinión, mi opinión, es mi opinión, no veo que haya buen ambiente para la revocatoria. No sé si es por la fecha, no sé si es porque está muy cerca, no veo si es que no están o si están organizados, eso no se sabe sino el día 30 de diciembre que es la revocatoria, pero el ambiente, y yo aquí siempre he hecho la verdad, y con esto no estoy yo favoreciendo al alcalde, porque he sido crítico número uno del alcalde que está en domiciliaria, que a propósito del alcalde, señor juez, póngase serio, señores del tribunal, póngase serio, no dejen dilatar malos temas, que lo único que está perdiendo es la ciudad de Pamplona. Volvieron y aplazaron la audiencia que tenían para el día viernes en la ciudad de Pamplona, una audiencia que era muy importante, no llegó el abogado de la representante legal en este proceso, y eso están dilatando, dilatando y dilatando. Aquí hemos dicho, si el señor no hay nada, asuélvanlo, pero si el señor debe, fallen, porque es que aquí están yendo por las cachos también, y lo hice dentro del interrogatorio que le hicieron la representante legal, es al secretario de gobierno, Heiber Zahia Cero, que le dice ahí, dentro de la audiencia, que es otra víctima más. Entonces, usted no puede tener a una persona, usted no puede tener a una persona que está en domiciliaria, no está suelto, moviéndose por su ciudad, con todas sus funciones, cuando no debe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se están prestando en esta dilatación de los temas. Sé que no están contentos los jueces, los abogados, lo que está pasando. Ahora aquí falta mucha más gente por llamar en este tema de la ciudad de Pamplona, que lo conocemos muy bien, que lo conocemos bien y lo vamos a ir sacando poco a poco. Esto quería hablar del tema de la ciudad de Pamplona, no sé muchachos, tengo otros titulares. ¿Qué tiene Carolina, por favor? Acompañamos con una transmisión especial desde el auditorio Cote Lamos de la Torre del Reloj en Cúcuta, la audiencia de transparencia e integridad por parte de la contraloría Julio César, siete horas estuvimos ahí cubriendo casi aproximadamente, sin almorzar ni nada, pero cumpliéndole la... Oiga, no dio ni agua. Ni agua, ni tinto. O sea, ustedes fueron fue a una penitencia. Sí, señor. Pero para informar, bueno, ahí está toda la información. Sí, pero no, pero es que como ser humano uno le da hambre, eso olvídese, eso al ser humano, y hablo de cualquiera, aquí no estoy hablando de jerarquía de uno o del otro, al ser humano le da hambre, eso atraviesenle un pastel, que eso, eso hay plata para todo. Y súmele que por todos lados eran gritos, quejas, de todo. Y sí vi, sí vi, sí vi ya todos los videos, ya vi todo. Por eso es que yo no le abro aquí micrófono a esos que dicen ser veores ciudadanos, son buenos habladores de carreta. Cuando tienen que ir allá a denunciar, a hablar, no van, se arrugan, se arrugan. Felicitar, Julio César, al gobernador William Yamisa, era una persona demasiado serena, porque si usted vio los videos, la gente lo atacó por todas partes. Bueno, también tenía quien lo apoyaba, ¿no? Más apoyo que quejas, y la verdad sabe responder a la altura. No, es que en estos temas, a ver, en estos temas, hay gente que va a hablar por hablar, gente que la involucra en temas políticos, y ahí hablan mal de la gente por hablar, pero no tienen ningún fundamento. Y otras veces, es que la persona no está, no está documentada muy bien, y sí, sí vi el video del ingeniero William Yamisa, cuando técnicamente explicó realmente las preguntas que tenían algunos veedores ahí, porque no fueron también todos contra él. Sustentó, por ejemplo, también el señor fiscal del hospital Erasmus Meos, la denuncia que él ha hecho, la llevó públicamente nuevamente frente al representante de la presidencia de la República. Ojo con ese tema, póngale cuidado ese tema. Mi estimado Armando, lo veo, cuénteme. Mire, unas importantes obras entregó el alcalde de la ciudad, el doctor César Omar Rojas Ayala, que tiene que ver con obras, sobre todo para las comunas 5, 4 y 6. Pues el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en recorrido maratónico, culminó con éxito la entrega a los cucuteños de los cinco centros de integración ciudadana. El domingo, ayer en los sectores del Trigal del Norte y Metrópolis, con financiación del Ministerio del Interior, mediante la gestión del senador Andrés Cristo. Y el sábado, que acompañamos al alcalde precisamente, estaba la autora Luisa Rincón, quien es la jefe de prensa, cuando estuvimos dialogando sobre estos temas periodísticos, acompañamos en lo que tiene que ver con la Comuna 4, que se vio beneficiada con Prado del Este y con Torcoroma 3. Ya lo había hecho también en el barrio, la urbanización esta que queda aquí por el canal Bogotá, también el bosque, urbanización del bosque. Pues cada edificación cuenta con zonas deportivas y culturales, con cubiertas, graderías, escenarios y baños. Con esto, la Administración le apuesta a generar espacios que propicien la seguridad ciudadana y orden público, promoviendo entre los niños, niñas, adolescentes y adultos actividades que puedan consolidar la integración comunitaria y fortalecer el tejido social. Oye, estaba contenta la gente, son edificaciones modernas, muy completas, con canchas, graderías, baños, etcétera, para que se puedan reunir allí las comunidades, hacer inclusive jornadas de CISBEN, capacitaciones, etcétera. Sobre este tema, escuchemos al alcalde de Cúcuta, el doctor César Omar Rojas Ayala. 15 malas. No, aquí ya tenemos al alcalde de la ciudad de Cúcuta, el doctor César Omar Rojas Ayala. Terminó su entrega maratónica de los Centros de Integración Ciudadana en la ciudad de Cúcuta. Estamos hoy entregándole felicidad, alegría a este sector, a Metrópolis, en la comuna 6, dos Centros de Integración Ciudadana. Entregamos uno en Miguel del Norte, que ayer entregamos dos en la comuna 4 y uno en la comuna 5 en el Bosque, en Prado del Este, en Torporoma. Estas son obras que se comenzaron en mi gobierno, que con recursos del gobierno nacional, a través de la gestión que se realizó por parte del senador Andrés Cristo, con la intervención del ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, y el gobierno de Néstor Santos, podemos entregarles estos escenarios de alegría a la comunidad, para que los niños participen, para que jueguen, los adultos mayores, todos. Vamos a tener acá... La coordinación del IMR, que es el que va a coordinar con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los ediles, con las asociaciones del adulto mayor, de las mujeres, madres, cabezas de familia. Va también a estar acá el CISBEN, para atender a la gente, para hacer tareas de CISBENización, el desarrollo social, desarrollo económico, bienestar social, la Secretaría de Educación del municipio de San José de Cúcuta, todos articulados acá, para poder darle una gran relevancia a estos centros de integración, que son cinco que tenemos en la ciudad, que no los tienen muchísimas ciudades de la misma calidad que tiene Cúcuta hoy en día. Bueno, ahí estaba el alcalde de la ciudad, sobre esta entrega importante de cinco centros de desarrollo. No quiero dejarlo ahí, no quiero dejarlo ahí. Lo que pasa es que quiero interrumpir un momentico, porque estamos con el tema de la auditoría de transparencia, y en la línea telefónica nos está llamando el veedor Francisco Palacio. Francisco, muy puntual, mi hermano, usted estuvo en esta audiencia, ¿cómo le fue? Cuéntenos qué pasó allí. Francisco Palacio, se cansó, se cansó. Sí, eso nos lleva bonito. Por eso, se cansó. Vamos a escribirle. No, no, pero es que después de que cortemos el tema, ahí sí me da mucha pena, pero no va más. A ver, hable de la audiencia que usted estuvo allí presente, Carolina. Bastantes denuncias se hicieron los veedores, algunos, como usted decía, Julio César, con argumentos, otros no tanto, con documento en mano, era lo válido, ¿no, Julio César? Y esa era la invitación precisamente que hacían el contralor, invitar a la gente, ellos manifiestan que, pues, llevan como, haciéndole pedagogía también para que a la hora de entregar denuncias lo hagan con papel en mano. Mira, esta audiencia es muy importante. Ahí está, ya segundo, dígale a Francisco, allí estaba el gobernador, estaban invitar los alcaldes unipares de la área metropolitana, estaban invitadas todas las entidades sujetas de control, lo vimos a todos, veedores, ciudadanos, todos los que querían estar allí, estuvieron presentes allí. Ya vamos a darle paso al veedor Francisco Palacio. Buenos días, AgendaDía.net lo está escuchando. Muy buenos días para usted, para todo el equipo de trabajo, y felicitarla, sí, porque ya sí estuvo ahí pendiente de la noticia y de lo que venía sucediendo. Y mire, que no suena lambonería, pero felicitar al gobernador, porque desde que inició la audiencia estuvo hasta el último segundo se retiró del recinto. Felicitar al doctor William Villamizar porque pone la cara y nosotros, yo como amigo, no le hago veeduría solamente a quienes considero son mis enemigos, supuestamente, dice la doctora Blanca Cruz, no, no son enemigos. Nosotros le damos vigilancia y control a todos. Nosotros tenemos más de 10 denuncias contra la administración del departamento y es de un amigo, compañero mío, pero hay que hacerlo porque ese es nuestro trabajo y la norma así lo establece. Mire, puntualmente, como lo dice usted, nosotros allí lo que fuimos es que invitamos a una red de veedurías y lo que estamos buscando es que quienes hagan parte de las veedurías no hagan parte de los equipos de trabajo que tienen funcionarios en cualquiera de las dependencias porque eso nos cohibe, nos tranca el trabajo que estamos haciendo. Y mire, exactamente, hoy por lo menos ya he escuchado que la doctora Blanca Cruz, porque me han enviado los audios, ha estado en cuatro medios de comunicación desde temprano. Muy buena, muy oficiosa la doctora Blanca después de lo que sucedió el 12 en el recinto de la Torre del Reloj. Pero allí lo que queremos dejar claro es cómo se vienen estilfarando los recursos en el municipio de Cúcuta con la contratación, que ese tema le corresponde al compañero veedor Roberto Solano. Él es el que maneja ese tema. Nosotros manejamos el tema de los servicios públicos. Y lo que queremos, Waldron y amigos oyentes, es decir lo siguiente. Nosotros no podemos seguir esperando que se hagan estudios y que el debido proceso, y que esto, y que aquello, y que vaya, y que venga, y que la norma establece. No, eso es totalmente falso. Yo denuncié desde el año 2008 cuando se modificó el contrato 030 y se cambió el operador, que era Aguas Capital S.A.S.P. por Aguas Capital Cúcuta. Desde el 2008 denuncié que tienen 10 años haciendo investigaciones, investigaciones y investigaciones, mientras tanto el pueblo cucuteño lo viven esculcando, vulnerándole sus derechos, la violación a lo que establece la ley 142, y aquí no pasa nada. Acaban de sancionar un contralor. ¿Y qué saca la ciudadanía con que sancionen a un contralor? Sancionaron a dos funcionarios del IGAD con 11 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y los cucuteños pagando los platos rotos por el mal estudio que hizo el Instituto Geográfico. Nosotros lo que buscamos es lo disciplinario y lo penal, que los funcionarios públicos agarren miedo, que la plática de los cucuteños no es para robárnosla y para repartirla en contratos a cambio de favores políticos. Aquí lo que buscamos los cucuteños es equidad y que a través de los medios de comunicación y nosotros como Obeduría estamos presentes para eso. Y no se enoje, doctora Blanca Cruz, yo lo digo públicamente, yo no desconozco de sus capacidades como abogada. Lo que desconozco es que usted vaya a pretender ahora salir a los medios a decir que le faltamos al respeto. Allá hay una dama que estaba presente y que es comunicadora como quien está ahorita ahí. Y nos puede desmentir que en algún momento nosotros faltamos el respeto a la doctora. Lo que pedimos es que está impedida para ser contralora porque era la jefe de campaña del señor César Rojas y legalmente y moralmente no debería ser la contralora como el doctor Hugo Márquez, que de su contralor y contralor encargado pasa a ser secretario general. A mí me parece senaudito. Entonces, no hay transparencia dentro de las investigaciones y una entidad de violencia y control como la Contraloría. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo que se acaben y se descentralice esa corrupción que existe en las personerías y en las contralorías municipales. Tiene toda la razón don Francisco Palacio, muy amable. Yo quiero cerrar el tema de la audiencia pública. Mire, una cosa es el criterio uno o el concepto uno o su temperamento que sea fuerte. Pero la verdad, yo no estuve, pero Agenda al Día tiene toda la información de esta audiencia pública y la doctora se salió en la ropa. Uno no puede como oficina en el público y o porque sea mi carácter fuerte insultar a todo un auditorio. No, una cosa es una y la otra es otra. Mi carácter personal, Julio César Pañuela, es muy fuerte. Pero aquí uno tiene que tener un control, tiene que tener un control y más que está dirigiendo a toda una comunidad y en una audiencia pública, doctora Blanca Cruz, usted la contralora, o sea, en las audiencias públicas, muy poco uno ve que feliciten al funcionario público porque desafortunadamente el país es un país que está lleno de corrupción y no lo dice Julio César Pañuela. Aquí estoy mirando por ejemplo un documento del Contralor General de la República, del doctor Carlos Felipe Córdoba, Lindarte, dice así el titular, Contralor urge agilizar pagos por sentencias judiciales representan el 35% del PIB y los intereses de mora son astronómicos y están hablando más adelante. Las cifras de la Contraloría General de la República indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35% del PIB y solamente el sector defensa, justicia y seguridad debía al comenzar el año 2018 más de 5 billones por concepto de sentencia y conciliaciones de los cuales 2 billones corresponden a interés en moratorios. O sea, aquí estamos hablando de cifras que nadie se las está inventando porque son cifras de la Contraloría General de la República y las expresa las expresa el Contralor General Carlos Felipe Córdoba doctora Blanca Cruz usted es la Contraloría del municipio de Cúcuta y si los veedores van a preguntarle y así como usted tiene un carácter fuerte también lo va a encontrar usted en el auditorio pero usted usted como funcionaria usted sí tiene que manejar esa tranquilidad y sobreponerse a muchos insultos a muchas muchas veces a mucha falta de respeto que le hacen al funcionario público porque también debe uno decirlo que una vez se encuentra personas en los auditorios que no se miden e insultan a cualquiera que está al frente eso también es cierto pero desafortunadamente el funcionario público en ningún momento se puede salir de casillas y el ejemplo está con el señor gobernador el doctor William Villamizar Laguado persona que maneja en el buen sentido la palabra un auditorio le dicen de todo y nunca sale de casillas muy sereno no muy equilibrado por eso es que ese es el funcionario público y vea usted el ejemplo Julio César que dio cuando una de las personas que hizo su intervención de los veedores y demás dijo que tenía una queja en contra de uno de sus secretarios y él muy amablemente del secretario de infraestructura Rafael Segundo Ramírez sí señor una señora fue la que una señora una cuestión de de un previo y él de ¿qué dice? la espero el lunes y vamos y hablamos con el secretario es más le dijo que el mismo viene lo que pasa es que la señora no pudo el viernes el día el día por eso pero el lunes ahí es donde conoce el talante del funcionario uno no se puede como funcionario no se puede salir de casillas y insultar a un auditorio y doctora usted cometió ese error mañana si quiere la invito acá hablemos de la contraria no lo va a preguntar de la audiencia pero pido excusas no de todas maneras era su estilo ah no no eso claro eso yo es que Blancla Cruz habla duro de todas maneras no 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 papá ella lo dijo en el auditorio es que así soy yo eso no es excusa entonces el guerrillero mata y pide excusas claro porque el guerrillero mata no 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 eso lo han hecho eso pasa como con las iglesias van van a misa y en la noche pecan el que reza empate y peca eso no 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 desafortunadamente el funcionario político hermano tiene que manejar un control en una audiencia pública yo creo que ya está cerrado el tema la audiencia pública voy a invitar formalmente a la contralora voy a invitar formalmente al contralor del departamento al gerente al doctor fallan parra que es de la contraloría general de la nación que está en cúcuta vamos a invitar aquí a que vengan y hablemos de un tema es que ellos hacen eso una fusión pública lo que pasa es que también entiendo que a veces el papá gobierno arriba el jefe que está en bogotá que no viene sino aquí sino a viaticar muchas veces no los deja hablar y entonces pues ahí si ellos no pueden hacer absolutamente nada permítanme muchachos saludar aquí porque nos está llenando esto Sandra Belén Contreras en Pamplona Davidson Davidson también nos acompañó las 7 horas 7 horas que en la penitencia donde estuvo doña Yolima Calderón dice buenos días éxito en la jornada para los integrantes de la mesa de trabajo y oyentes Sandra Belén dice sinceramente las personas que están proveyendo no no dan la suficiente confianza preguntémosle si hubieran dado parte de la que la mercedita hablando el garpeño le dice que tengan una feliz semana igualmente hermano queremos queridos oyentes y meses de trabajo más abajo quien está por aquí Cheryl Cheryl nos está viendo ella está en Tom Valteza no se pierde ni una sola no se pierde Miguel Corona el coico oiga Miguel el encargo el encargo y la persona que le entregue el encargo está supremamente contenta y me le mandó a decir a doña Estela que gracias muchas gracias oiga no vi a su papá me dio un tinto profesor entonces profesor Corona ahí están hasta ahora los oyentes son las 8.26 si mandar un encargo pero no para mí está sentido hermano ahí venden unos huevitos buenos de chocolate en Pamplona venden nos venden salchichón venden cuca con queso de todo hasta marihuana se consigue usted en Pamplona ah eso sí por todas partes hasta marihuana consigue en Pamplona son las 8.26 cerremos con una noticia que tiene por ahí en la mano pues mire estamos estamos hablando hoy de los candidatos al consejo jóvenes se me escapaba de los muchachos que se lanzan al consejo mire hay un buen muchacho que es el doctor Carlos García Alicastro abogado gente joven muy buen muchacho ¿por qué? porque no le pega a la mamá porque lleva al mercado para la casa porque tiene buenas costumbres porque es un profesional que se ha hecho pulso él fue fue su secretario de rentas e impuestos y salió con una hoja de vida a pesar de que el puesto es delicado salió con una buena hoja de vida y por eso podemos hablar bien de este muchacho ¿cómo se llama? el doctor Carlos García Alicastro nótemelo ahí Carlos García serio aspirante al consejo ¿movimiento político? no están analizando como todos los jóvenes recordemos que lo de la reforma política a los jóvenes a los que quieren lanzarse estaban esperando porque que no fuera lista cerrada con voto preferente ya ellos si se la juegan porque ya no van a empujar carros para otros ¿qué más está por ahí? otro habla de la juventud no pues mire otra campaña que va viento en popa digo esta campaña si va viento en popa es la del candidato Javier Urbina del municipio de Los Patios realizó una caravana navideña por las diferentes calles y barrios acompañado de líderes y amigos remataron allí en el barrio Llanitos ¿quién es? donde pues nuestro amigo Javier Urbina remató allí en Llanitos donde se entregaron juguetes para niños y niñas de este importante sector bien por el doctor Javier Urbina que está haciendo estas caravanas navideñas y obviamente usted sabe quién va acompañado nuestro gran amigo Edwin Villamizar el gerente de la campaña Edwin Villamizar que en algún momento yo no sé cuándo va a ser alcalde del municipio de Los Patios y Javier Urbina póngale la firma está por encima del candidato Aguacate el próximo alcalde de Los Patios Javier Urbina déjeme aquí saludar a Jacqueline Ortega y dice buenos días los veedores no sirven para nada no Jacqueline en todas partes hay excepciones yo creo que sí sirven lo que pasa es que hay unos que avivatos son vividores ciudadanos y entonces algunos no son bebedores no bebedores no bebedores y vividores y eso hasta se hacen pasar por periodistas uy me han contado gente uy no es que yo soy periodista porque llamo a todas las emisoras y me lo han contado la gente me lo han contado la gente yo no estoy hablando que es invento mío bueno pero usted otro joven Roger Castilla Roger Castilla se está asomando otro de los muchachos bueno es obviamente el doctor Jair Díaz quien es amigo nuestro pero va a jugar para mí es concejal Jair es presidente de la Junta de la Comuna 10 es un hombre muy social muy comunitario y es uno de los muchachos que están ahí listos habla usted que es del sector comunal quien es el presidente porque me estoy acordando el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Cubero Niños Cubero Niños no debo conocerlo pero no lo tengo relacionado en circunvalación que es al lado precisamente Jair Díaz y es presidente de esa comuna ala venga si tiene el dato Cubero estaba arido ahí no 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 cuántos presidentes juntas cuántos son los barrios son alrededor de 340 barrios de 340 entre área rural y área urbana y en Cúcuta solamente cuántos pueden haber 200 no más 250 sino como unos 280 o sea que una fiesta con puros presidentes no se necesita llevar más invitados no no para qué más ya estuvieron en la fiesta del señor gobernador que siempre hace excelente la fiesta y sea el momento para agradecerle a nombre de todos los comunales ediles y de las mismas asociaciones de mujeres que también la tuvieron ayer esa atención navideña que realizó el ingeniero William Villamizar como siempre acompañado de esa gran mujer la doctora Cecilia Soler de Villamizar que lo acompaña en todos estos actos sociales colocaron orquesta tocaron en la cúpula chata los presidentes ediles bailaron disfrutaron al igual que ayer las asociaciones de mujeres y recibieron una yaquita usted sabe la atención navideña y fuera de eso es un detalle también no no amigo no me va a hallar una sola yaca a mí no me arregla con una yaca usted le pide una olla completa triple a yaca oye mire cuando yo me refiero a la doctora Cecilia Soler de Villamizar si con todo respeto le digo me refiero a una gestora social porque es que he visto que pasan por algo un poco de viejas ahí que no han sido encopetadas parecen modelos pero de obra social Cecilia Guerrera estropera estropera la doctora Cecilia si estropera 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 lástima que no hemos podido traerla acá porque hay que invitarla tenemos que invitarla no estoy cansado con su amigo de prensa como se llama con su amigo de prensa Fabio ah Oscar René Rincón lo cambiaron echaron al otro muchacho no no el que usted dice que está con nosotros el que está con otro en la mira es Oscar René el jefe de prensa hasta hoy es Fabio Leal que creo que renunció hasta el primero de enero enero si mire señor subdirector invita a la doctora gestora bueno vamos a invitar además con mucho cariño pero para este año no para el año entrante no no para este año vamos a invitarla si la gente lo permite obviamente de quien la suya no la de ella porque está está precisamente en todas estas actividades sociales y a veces determinarse pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que ella tiene razón todos los ciudadanos somos veedores lo que pasa es que hay personas que utilizan las veedores para qué mano beneficios propios ah no eso es tiene toda la razón soy no ninguna mentira bueno son las 8.32 y regresamos y voy a hablar del tema de el alcalde de puerto santander carlos alberto ayanea suspendieron datos dice sobre la noticia el alcalde de puerto santander amplía las no ya vamos a hablar ya mire me están leyendo pensamientos que usted no me deja hablar aquí señor subdirector después de comerciales regresamos agendaldía punto agendaldía punto net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte 1040 AM director julio césar peñuela núñez javier urbina le desea una feliz navidad y un 2019 lleno de prosperidad que en los patios llegue el progreso en todos sus hogares y llene sus corazones de alegría feliz navidad y un feliz 2019 son los deseos de javier urbina y familia el amigo de siempre escuche bien la cifra 368 mil 850 pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exhalar al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC avenida novena 2130 zona industrial línea de atención 578 1015 578 1015 CEDAC Cucuta Cercista y confianza invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cucuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencia hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la universidad francisco de paula santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida universidad francisco de paula santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co no le reste a la salud y al deporte en el departamento cuando compres licor y cigarrillos asegúrate que no sea de contrabando dile sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos gobernación de norte de santander cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento nos preparamos para contarle a norte de santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos llegan las olimpiadas interempresas con favoriente dos mil dieciocho inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas fútbol tejo bolas criollas minitejo y minifútbol reclama tu planilla en el centro recreacional villasilvania conoce más información en nuestras redes sociales solo beneficios 50 años entregando solo beneficios vigilado supersubsidio esta es la voz del norte agendaldia.net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez 8 y 36 minutos de la mañana mi estimado Armando pues a esta hora aquí en la voz del norte cuando usted dice son 8 y 32 minutos vamos a hablar sobre los recorridos del doctor Silvano que entre otras lo está acompañando nuestro amigo Chucho Daza viene haciendo una extraordinaria labor en esta campaña del doctor Silvano estuvo hasta en Ocaña 448 de la ciudad de Ocaña empiezo por comentarles que el doctor Silvano recorrió el sábado el municipio de Cáchire La Esperanza y se reunió con los concejales presidentes de asociaciones presidentes de junta de acción comunal todos muy animados con el tema de Silvano donde les dio un mensaje de navidad ayer a las 8 de la mañana estuvo en el municipio de La Playa se reunió con los concejales presidentes de acción comunal donde lo recibieron de igual manera con mucho cariño y aprecio y donde también pues un saludo de navidad que realizó allí en este sector de La Playa estuvo también en Ábrego donde se reunió con concejales y luego con los presidentes de junta de acción comunal a las 2 de la tarde lo recibió el diputado Wilmer Guerrero y el doctor Marcel Pérez donde más de 5 mil personas entre niños y adultos estuvieron presentes en el ecoparque y a las 5 de la tarde inició un recorrido por varios sectores de Ocaña donde asistió a 7 reuniones muy buenas con líderes amigos del doctor Ciro Rodríguez muy nutridas y muy animadas donde recibieron pues un mensaje de navidad de parte del doctor Silvano el chucho pues lo acompañó todos estos días con su hijo el exconsejal también Víctor Daza buen muchacho y que también está ahí apoyando esta justa campaña muy buena y que le está tomando ventaja el doctor Silvano a los que puedan salir el año entrante rato le escogió anda más que las malas noticias no Silvano anda más está aquí y allá en todas partes regáleme un saludo musical por favor de cumpleaños quiero saludar a la doctora Milena Calderón gran amiga realmente estuve invitado a la fiesta pero ustedes me oyen hablando así como algo como raro como americano una cirugía una cirugía que tuve como que le cayó mal ahí a Pamplona como que le pongo el aire acondicionado frío por delante y caliente por delante no no tengo aquí donde usted me va hablando lo que pasa es que como yo no soy como los jóvenes no tengo sino unos 15 puntos en la boca aquí donde usted me ve por dentro no tengo sino una cremallera compañero pero como no soy flojo como no soy flojo para el trabajo yo no me lo escorro por una gripa yo no me escorro por nada ese tipo de cosas aquí me toca estar frente al cañón entonces doctora Milena Calderón el mejor de los días que tenga un año hermosísimo usted de aquí hacia adelante no va a decir la edad toda está muy cuchibarbita doctora usted sabe que la quiero la aprecio a usted a su esposo al pequeño gigante Leonel Rodríguez a todos sus hijos soy bienvenido muy bien atendido en la casa a toda la gente de su empresa que existe salud la verdad el mejor de los días mi Leonita y quiero con esta saludarla y de la verdad lo hago de todo corazón regalarte el corazón porque sabes que no tengo más hoy que cumples años te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida que Dios te bendiga y que cumplas muchos años yo te traigo mi cariño este es mi mejor regalo ese es mi mejor regalo doctora Milena Calderón al aire felicitarla por su cumpleaños un abrazote y el pico se lo doy pero cuando no esté por ahí cerca el doctor Lenor Rodríguez porque mínimo me aplica una voladora en la nuca mínimo hay uno se lo ve es cinturón negro compañero pero no hay karate sino de vender correas y cinturón negro cinturón negro formulan al doctor Henry Henry Manuel Valero peinado actual aclarar entonces dijo Villalrosario es Puerto Santander perdón es Puerto Santander Puerto Santander ¿dije Villalrosario? si señor dijo Villalrosario hay que tomársela en sur no soy ni amigo de Pepe Ruiz anda pensando en Pepe Ruiz no leo un tinto a Pepe Ruiz bueno pero tampoco soy enemigo de Pepe Ruiz el cargo que se le forma se le formula al doctor Henry Manuel Valero peinado alcalde del municipio de Puerto Santander acá en el norte de Santander para la época de los hechos es haber incurrido en aparente falla disciplinaria al otorgar poder el 18 de octubre del año 2011 al abogado Edgar Eduardo Contreras Hernández para que se constituyera en la parte civil dentro del proceso 163 6807 por el delito especulado por la propiedad que se se ventilaba en la fiscalía tercera delegada ante los fuerzas penales del circuito unidad de delitos contra la administración pública de Cúcuta tal como se soporta con la presentación personal ante la notaría quinta del circuito de Cúcuta al profesional de derecho Edgar Eduardo Contreras Hernández presentándose la demanda de parte civil del día 25 de octubre del año 2011 y mediante auto interlocutorio número 015 del 31 de octubre del año 2011 fue admitida la demanda de parte civil presentada por el abogado Edgar Eduardo Contreras Hernández pudiendo incurrir en irregularidad disciplinaria una vez que posterior a ello el 3 de noviembre del año 2011 y se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal viene el número afectando el rubro por la suma de 4.850.000 pesos vigencia del 2011 su siguiente el día 16 de noviembre del mismo año estamos hablando del 2011 se expidió otro certificado presupuestal el número AMI ahí viene el número por la suma también de 4.850.000 vigencia del año 2011 y el 16 de noviembre del mismo año celebró contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 07811 con el abogado Edgar Contreras sin observar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales del contrato de prestación de servicios profesionales ese es en sí el cargo principal que se le imputa al doctor Henry Manuel Valero Peinado pero la la Procuraduría provincial de la ciudad de Cúcuta resolvió y no va a leerlo todo voy a leer aquí aquí tengo todo el resuelve son tres hojas hoy la Procuraduría está está haciendo un trabajo muy exhaustivo para que no se descargan los procesos el tercero dice como pensó que en su año anterior imponer al servidor público Henry Manuel Valero Peinado en su conocida calidad de la sanción de institución e inhabilidad general por el término de trece años trece años uno tres que acarrea las consecuencias contenidas en numeral uno del artículo cuarenta y siete de la ley setecientos treinta y cuatro del año dos mil dos más adelante dice para no cansarlos como es de primera instancia pueden pedir en segunda la apelación que seguramente estoy convencido que lo hicieron vamos a arribar sobre ese tema Carolina tiene para ampliar el tema de Puerto Santander algo de otro desalcalde pues no es la primera vez Julio César que sucede eso y de verdad que es toda flojera tener que estar diciendo destituyeron a tal alcalde lo inhabilitaron o sea que forma de fallarle a la comunidad pues resulta que el veintitrés de noviembre o en el mes de noviembre del año dos mil quince pasó la misma historia destituyeron e inhabilitaron al alcalde de Puerto Santander en esa época faltando tan solo un mes y medio para culminar su mandato al alcalde de turno José Heriberto Muñoz Ruiz tuvo que abandonar su despacho toda vez que la Procuraduría Regional de Norte de Santander pues dejó firme este fallo y lo sancionaron y destituyeron por diez años algo pareció yo sí quiero y eso es reiterativo hombre el funcionario público ha perdido hoy y no lo hablo por estos casos ha perdido hoy el temor a Dios terriblemente pero terriblemente y la vergüenza no 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 todo todo o sea es una cosa que usted cuando no es por una cosa es por la otra pero ahora yo no conozco tampoco funcionario público eh niño Dios ¿no? que sea el inmaculado pero hermanos que le meten la mano al erario público sin ningún temor con el cuento de que compro fallos con el compro de que compro el abogado con el cuento de que yo tengo un abogado muy bueno y eso le cuento que el daño primero que se hacen a la familia porque es que ni siquiera se lo hacen ellos mismos si si pensaran en ellos no se meterían en todo estos rollos los funcionarios públicos hablo de los funcionarios públicos mire hoy escuché por allá de Antioquia el el alcalde de Caracolí ese fue que también lo ¿sabe que hizo el hombre? no ¿sabe que hizo el hombre? como es el alcalde se va a beber ahora en las novenas ah si echa tiros al aire y entonces el escolta fue y le dejó una casa y son de esos que seguramente amanecen entonces salió para otra fiesta y allá pum pum comenzó a echar tiros a subele volumen al equipo al equipo a lo narcotraficante y le llegó la poli cuando llegó la poli lo encontró con la pistola en la mano vamos se lo llevaron preso y que me dicen Bolívar sentaron al alcalde en una la comunidad lo rodeó y le gritaban que se saliera y mañana mañana cuando le pase el guayabo ah no a pedir perdón a pedir perdón perdóneme lo que pasa es que cuando yo me tomo unas pocholas se me cruzan los cables entonces comienzo a echar tiros no soy yo eres tú el día que mate a alguien entonces no vamos a decir si no hay que lamentar un ejemplo sobre todo en estas fechas eso es precisamente que me tiene ahí mi estimado Armendi pues mire tenemos un saludo de felicitación para un gran hombre todo un señor el doctor el doctor el doctor Iván Manzano secretario actual de desarrollo económico del departamento norte de Santander pues nos llegó una bonita tarjeta de Iván Manzano Picón y Saiba Manzano Picón felicitando a sus papás al doctor Iván Manzano nuestro amigo y a la doctora Samira Picón ellos se graduaron el pasado viernes allí en la ciudad de Ocaña en Bellas Artes como abogados así es que nuestras felicitaciones y a nombre de todos los empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento norte de Santander desearle a este buen hombre y a su señor esposa Samira nuestras más sinceras felicitaciones que sigan cosechando éxitos y que Dios nos lo conserve así al doctor Iván con esa sabiduría con esa personalidad muy señorial de servicio a las comunidades y de verdad con esa buena labor que viene realizando allí en la Secretaría de Desarrollo Económico un abrazo para él para su esposa ambos abogados muchas felicitaciones ambos se graduaron como abogados felicitaciones para ellos ¿cómo será una pelea familiar entre los abogados? ¿ah? ¿cómo es? ¿usted se ha imaginado o no? una pelea judicial entre los esposos al menos no se agarran muy diplomática muy diplomática claro que el artículo está violando este artículo no, no, usted me está infringiendo el otro que no me aplique la norma que bueno yo creo que la pelea ¿sabe qué puede pasar ahí? que los códigos se van a un lado y arreglan el proceso por otro lado son las 8 y 49 una pelea entre marido y mujer político eso sí me preocupa a mí ¿por qué? ¿cómo sería eso? mire déjeme tocar acá señor subdirector porque usted no me deja hablar el tema de Conforiente le voy a pasar a este documento mi estimada Carolina para que lo lea pero déjeme hacerle la introducción Conforiente es solo beneficio ¿pero diga hasta dónde? Confanorte ah, más familiar bueno, aquí tengo oye, Conforiente vean así si me sacan el cheque que todo el año me tomaron el pelo ¿no? doctora Judí Yamile Jaimes es la directora administrativa suplente de la caja de cooperación familiar del norte de Santander y envía este el doctor Rafael Leonardo Páez Fuente delegado para la responsabilidad y medidas especiales de la superintendencia de su siglo familiar donde dice que la suspensión provisional del proceso que llegan donde se surte para nombrar cargo de directora pero quiero leer la carta que envía leamos todo que envía que envía y sobresalga cuando hables en lo amarillo la carta que envía el presidente del sindicato de CONFANORTE ¿a quién está dirigida Carolina? por favor doctora Paola Andrea Meneses Mosquera superintendente del subsidio familiar bueno dice inhabilidad miembro del consejo directivo de CONFANORTE respetada doctora Paola dos puntos como presidente y en representación de los miembros de la unión sindical CONFANORTE USTC de trabajadores de veo con gran preocupación la presunta inhabilidad que existe para el señor Wilson Gallardo en el ejercicio del cargo como consejero de CONFANORTE en representación de los empleadores por lo tanto cualquier decisión que se haya tomado durante el ejercicio de su cargo debería ser puesta en tela de juicio esta presunta inhabilidad se basa en que en el señor Gallardo se encontraría incurso en la prohibición contemplada en el artículo 3 del decreto ley 2463 de 1981 por haber sido condenado por el delito de estafa de conformidad con la sentencia condenatoria proferida el 23 de marzo de 2011 por el juzgado 4 penal del circuito de descongestión adjunto de Cúcuta decisión confirmada por el tribunal superior del distrito judicial la cual se encuentra ejecutoriada desde el 28 de noviembre de 2012 teniendo en cuenta estos argumentos se genera incertidumbre para los trabajadores ya que esta inhabilidad como se menciona le impediría el ejercicio como consejero directivo de la caja en el año 2018 ha sido para los trabajadores de la caja compensación con fanorte un periodo marcado por múltiples eventos que se ha alterado significativamente el normal transcurrir de nuestro quehacer diario todos ellos surgidos del evidente interés de un sector político de nuestra región que busca lograr apoderarse de los órganos directivos entre paréntesis pone consejo directivo y dirección administrativa a través de distintas maniobras aparentemente y pone entre comillas ajustadas a la legalidad con el fin de lograr el manejo de la corporación y ponerla a un servicio diferente a los que contempla el sistema del subsidio familiar firma la carta la firma juan carlos álvarez muñoz dice cordialmente y con copia ahí va el caucho estirándose poco a poco en el tema de confa oriente la de confa norte de confa norte la la superintendencia en cualquier momento puede tomar decisiones intervenir llamar nuevamente o sea es muy cierto lo que dice esa carta pone como algo inestable a los trabajadores como que va a pasar que viene ahora por eso es que las entidades tienen que pronunciarse antes de y no esperar que pasen las cosas vengan las demandas y comiencen y comiencen y comiencen y alargar la pita ojo el 20 de este mes vuelve a haber consejo directivo para nombrar rector del ICER y andan en el mismo chicharrón hay inhabilidades hay impugnaciones hay de todo en el tema y repite la autora Carrillo Candelo creo que es que está allá si como la autora no ella la rectora que está ahora encargada o el consejo directivo quiere pasar la planadora y ratificar a la autora Ludi Carrillo Candelo eso Ludi la autora Ludi quieren ratificarla pero hay impugnaciones hay demanda hay de todo señores de la procuraduría regional doctor Edgar Fandil Carrillo en su pie está el balón y en sus manos está una decisión de firmar un documento que puede pasar en el tema del ICER pero lo que yo si creo Pamplona tiene muchos problemas para meterle ahora uno más del ICER y esperar que elijan esperar que elijan y luego venir demandas contra demandas apelaciones y mientras tanto vuelven nada un instituto de educación superior rural como es el ICER eso es lo que hay que evitar una buena decisión para un proceso o una mala decisión continúa con un proceso pero aquí la que pierde es la ciudad de Pamplona y ahí es donde nosotros decimos fallen pero fallen no dejen que las cosas se enreden para luego ir a tomar decisiones cuando ya el abogado compañero ya no está listo sino para enterrarlo porque se perdió una institución porque se acabó una institución con tantas peleas y pregunto pregunto quien va a ir a estudiar en una institución donde usted solamente lo que escucha es problemática la que pierde la institución y la ciudad porque luego la institución se pierde dentro de la misma ciudad son las 8 y 50 y que tres minutos mi estimado hay una queja de quien mire pues la junta de acción comunal de el barrio Alto Paplonita que preside nuestro amigo el ingeniero victoriano que además es el presidente de las ojuntas de la comuna 4 ha solicitado en reiteradas oportunidades que se coloque otro contenedor allí sabemos de las buenas funciones de la nueva empresa Veolia y ojalá se conjure porque es que pasamos por allá y vemos un poco de basura pues la gente tampoco tiene la cultura de sacar la basura el día que le corresponde su frecuencia pues ellos solicitan llevar otro contenedor porque no abasto el que está pues el Alto Pamplonita es un barrio de 3.000 habitantes con un solo contenedor y el mal hábito súmele de sus habitantes convierten un problema de salud de salud pública la mala recolección de residuos ojalá pues don Pedro allá su gerente o todos sus funcionarios puedan realizar esta bonita labor de llevar otro contenedor para mi gente querida del Alto Pamplonita entonces que se despierte ¿cómo se llama la empresa? Veolia 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 despiértense y trabajen por la comunidad lleven el contenedor a la gente del barrio Alto Pamplonita ¿qué tiene por ahí Carolina? que ya nos queda un minuto hoy es día del piloto felicitar a todas esas personas mi hermana mi hermana es auxiliar de vuelo y tiene algo que ver ah pero es auxiliar no es piloto no importa pero tiene mucho que ver ahí ahí está claro ahí sobrevuela también en cambio yo sí soy piloto aquellos que la viven piloteando yo sí yo no es piloto usted es avión sí 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 tampoco yo porque usted es avión no piloto oiga mire un servicio social un servicio social a esta hora aquí en la OVL del Norte se requieren donantes de sangre en el hospital Erasmomeos banco de sangre para la señora Duivin Sofía Chacón por favor al pasar y donar dar el nombre de la señora Duivin Sofía Chacón allí necesitan sangre en el hospital Erasmomeos ya nos está haciendo señas el controlador del avión el doctor Elías Gerardo Gómez Omaña nos vamos con el avión por otra parte el día de Gerardo Gómez Omaña Carolina Díaz Armando Guadrón y su amigo de siempre Julio César Peñola mañana 8 en punto en Agenda al Día punto net Agenda al Día punto net escúchanos a través de mil cuarenta AM La Voz del Norte o síguenos en Facebook Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado Dirige Julio César Peñuela Núñez